José Orlando López Gil, llegó a la Escuela de Quebrada Arriba el 22 de abril de 1980. Trabajó acá durante 20 años. Su dedicación a la comunidad fue de entrega total. Llegó a ayudar a las familias, a la organización comunitaria, a adelantar tareas y proyectos que beneficiaron el crecimiento individual y colectivo de los campesinos de la vereda. Hoy quiero decirles a ustedes que agradecimientos totales porque a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, porque a pesar de todas esas situaciones desafortunadas, familiares, hemos sabido levantarnos y estar acá en este acto conmemorativo de solidaridad y de memoria de las víctimas del conflicto armado. Yo solo quiero decirles que de parte mía como alcalde municipal, el compromiso es absoluto. De parte de la administración municipal, siempre vamos a estar dispuestos a trabajar por ustedes, por sus familias y por generar, por supuesto, un mejoramiento de la calidad de vida. Nosotros como administración municipal nos comprometemos a esa lucha por la paz en cada uno de sus corazones y también a la verdad y a la no repetición. Aquí estamos con ustedes compartiendo este momento tan importante, diciéndoles que cuentan siempre con nosotros, que estoy a su entera disposición y a sus órdenes y que yo sé que juntos seguiremos construyendo un municipio y un sendero de paz para todos ustedes como familia y para nuestros hijos futuros y nuestros procesos venideros. Cuando nos apagan una luz con la muerte de un ser querido, es hora de encender no una, sino varias luces de fe, perdón y esperanza para los nuestros. ¡Gracias!